Se trata de obras que se han estado ejecutando durante los últimos años en la Ruta 5, específicamente en el tramo que comprende las comunas de Coyipulli y Gorbea y que considerarán mejoras en iluminación, zona de paraderos y nuevas pasarelas. También el reemplazo total de dos puentes. La nueva etapa de estas obras ya fue anunciada y comenzará el próximo 18 de marzo y se va a extender por un plazo de 18 meses. Son importantes trabajos, pero por sobre todo obras que vamos a comenzar a realizar en conjunto con nuestra concesionaria acá en la Araucanía, en la Ruta 5, específicamente dos puentes que se van a mejorar, a reconstruir, que son el puente Huilquilco Poniente en esta zona y también el Quepe Oriente. La autoridad agregó que también se ha considerado la construcción de un área de descanso que contará con servicios higiénicos y estacionamiento seguro para camiones. Se suman a otras inversiones y obras y mejoramientos que vamos a realizar en la Ruta 5, como son, por ejemplo, nuevos laces, pasarelas, pero también una nueva zona de descanso para usuarios, donde vamos a tener más de 30 estacionamientos para camioneros al frente de la tenencia Victoria. Algo muy importante porque sabemos que es una demanda solicitada hace mucho tiempo por este gremio, que va a contar con vigilancia 24 horas, que va a contar con controles de acceso, lectores de placa patente. El estado de la ruta, que podrá sufrir interrupciones, será informado de forma permanente por la sociedad concesionaria a través de su cuenta de x arroba ruta araucanía.